Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso os vamos a enseñar cómo programar un zumbador pizioeléctrico que es un aparato que vibra y produce ondas sonoras de diferentes frecuencias. De hecho sería equivalente a un altavoz y también podremos usar un altavoz, lo que pasa es que en el caso de utilizar un altavoz en algunos casos necesitaremos también un circuito amplificador. En este caso con el zumbador lo hemos conectado al pin número 8 y el otro extremo al ground. Es indiferente, las patas podemos cambiar el orden y cambiarlas de sentido y funcionará correctamente. Bien, para codificar la programación lo único que debemos hacer es decirle que queremos que toque una nota en el pin número 8, que tono queremos aplicar o que frecuencia queremos aplicar. Yo, por ejemplo, le pondré 30 y por cuánto tiempo. Si ahora ponemos en marcha la simulación, veremos que empieza a emitir un sonido. Para mejorar el comportamiento deberíamos dejar una espera entre una nota y otra. A ver, la espera debería ser de 1.3, por ejemplo, para que dé tiempo a que suene la nota musical y un tiempo hasta que empiece la siguiente nota musical. ¿Cómo sería esto en la programación de Arduino, del IDE de Arduino? Pues simplemente le decimos que el pin número 8 es una salida porque tenemos conectado aquí el zumbador, output, y vamos a utilizar una instrucción que se llama tone. Primero debemos decirle en qué pin hemos conectado, en este caso en el número 8, con qué frecuencia queremos que suene la nota musical, y aquí es donde hemos de saber a qué equivale. Por ejemplo, si nos vamos a ver una tabla, y por ejemplo queremos hacer... Esto es una tabla de frecuencias que corresponden a las diferentes notas musicales. Aquí tenemos un do, un do sostenido, y así sucesivamente, y aquí tenemos la escala cero y hasta la última escala. Por ejemplo, si queremos hacer un do de la tercera escala, pues la frecuencia sería 130,81. Si aquí... A ver, esto lo voy a borrar para que no os confunda... Ah, perdón. Si queremos, tenemos que pasar a texto, modo texto, porque queremos programar. Vale. Como os he dicho, esto lo borramos, y cambiamos la frecuencia a la que hemos dicho hace un momento. Ya no recuerdo cuál era, hemos dicho 200, un do, 200, era un do, no recuerdo qué había cogido. Pongamos, por ejemplo, 130,81. 130,81. Y le decimos que la nota dure un segundo. Si ponemos en marcha el programa... ¿De acuerdo? Este sería el funcionamiento. La nota ON. También podemos usar en algunos casos la instrucción NOT ON. Simplemente sirve para... Si está sonando algún instrumento, si está sonando alguna nota, la paramos. ¿De acuerdo? Y recordar que debemos fijar la frecuencia en función de la nota musical que queramos realizar. Y ahora os voy a explicar una manera de crear una melodía. Ahora, nos vamos a un ejemplo que tengo aquí preparado. Y en este caso, el montaje veréis que es exactamente el mismo. Pero si nos vamos al código, hemos preparado ya unas notas musicales. Hemos definido las siguientes constantes. Esta es la constante NOTA C4, que corresponde a un DO de la escala 4. Y así hemos definido varias notas musicales como constantes. Como constantes significa que el programa interpreta que el valor de esta variable será fijo y es siempre el mismo. Y ahora vamos a definir lo que llamamos un array. Seguramente es la primera vez que lo hacemos. Un array es una variable, pero es una variable formada por un conjunto de valores separados por comas. Este será el primer valor de nuestra nueva variable. Este será el segundo valor. De hecho, debemos decir que los valores se referencian como este es el que tiene el índice 0, este es el que tiene el índice 1, este es el que tiene el índice 2, y así sucesivamente a medida que vamos corriendo nuestro array. De la misma manera, hemos definido otro array, este se llamaba MELODY, pues hemos definido otro array para definir la duración de las notas musicales. De tal manera que la primera nota, que corresponde a esta, tendrá una duración de un cuarto. La siguiente tendrá una duración de un octavo, y así sucesivamente. Un octavo, una cuarta, un cuarto, y así vamos definiendo qué duración queremos que tenga cada nota. Y ahora, en el loop, reproducimos las notas musicales. Para reproducirlas, lo que hemos hecho es que hemos generado un bucle que comienza con el valor 0, es un bucle for. Empezamos definiendo la variable de tipo entero, this not. Esta variable puede tener cualquier nombre, simplemente es un índice que empieza en el valor 0, tal como hemos fijado aquí, que va aumentando 1 cada vez que pasamos, esta expresión es equivalente a decir esto mismo. ¿De acuerdo? Sería lo mismo. Estaríamos diciendo que cada vez que pasamos por aquí, cada vez que volvemos a recorrer el bucle, aumentamos en 1 la nota. Y el límite está en que el valor de la variable sea menor que 8, por lo tanto no llegará a 8, se quedará en este caso en 7, y recorrerá de 0 hasta 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver para qué utilizamos esto. Vale, empezamos definiendo una variable de tipo entero que nos indicará la duración de la nota musical. Y como hemos visto, no todas duran igual. Agafaremos, o cogeremos, perdón, como tiempo máximo, 1000 milisegundos, y dividiremos 1000 milisegundos por la duración de la nota. Y aquí es donde debemos entender esto. ¿Os acordáis que antes hemos definido un array que marcaba la duración de la nota? Pues ahora, si aquí le decimos que nos coja el índice thisNode de este array, la primera vez que pasemos, como el valor de esta variable será 0 al pasar por el bucle, el valor que cogerá será el 4. La segunda vez será 1, 8. La tercera vez será 1, 8. Y así, sucesivamente, irá tomando 1 a 1 los valores que hemos guardado en este array. ¿Vale? Y de esta manera calculará la duración de la nota como 1000 dividido por este número. Y ahora ya vamos a hacer sonar la nota. Con la misma instrucción que antes, tone, en el pin número 8, empezamos por decirle qué frecuencia tiene la nota que ha de sonar. Para ello, utilizamos el array melody. Recordad que antes lo hemos definido aquí arriba. Y este array tiene guardadas las notas musicales que tienen que ir sonando. La primera vez que pasamos, como este valor vale 0, pues tomará la primera nota musical, que es esta de aquí. Y recordad que esto es equivalente a 262. ¿Vale? Nota musical o frecuencia de la nota musical que queremos que suene, primera cosa. Y luego la duración que acabamos de calcular en la línea anterior. Con esto, ya está sonando nuestra nota musical. A continuación, definimos un tiempo de espera para que le dé tiempo a sonar a la nota. Y además, que tengamos un intervalo hasta que suene la nota siguiente. Normalmente, tomamos que el intervalo de vacío entre una nota y la siguiente, de vacío, de silencio, sería entre una nota y la siguiente, es del 30% de la duración de la nota. Por eso, lo que hacemos es definir el tiempo de pausa entre notas como la duración de la nota multiplicado por 1,30. Hacemos la pausa, un delay, de la duración que acabamos de calcular. Y, por si acaso, nos aseguramos que la nota musical se apaga. ¿Vale? La frecuencia deja de sonar y deja de sonar, si es que todavía estaba sonando, algún sonido. Vemos que el bucle for empieza aquí y acaba aquí. Por lo tanto, a continuación se repetirá y el índice pasará de 0 a 1 y así irá tocando una a una todas las notas musicales. Muy bien, pues esto es todo por este tutorial y espero que os haya gustado. Hasta el próximo.